Que soy un mareante, que no puedo amarte Que problemas te puedo causar, si contigo yo no puedo estar Que yo escupo bala, humo marihuana Nena habla con tu papá, nena habla con tu mamá Que porque soy del barrio yo no puedo amarte Dice tu padre que yo quiero utilizarte Conmigo yo me quiero casar, aunque tus padres no lo quieran aceptar Mi amor no llores, mirale pa' delante Quiero que tú seas mi chica y no mi amante Dame tu mano, vamos a caminar Aunque tus padres se pongan a nadar Que no puedo amarte Que problemas te puedo causar, si contigo yo no puedo estar Que yo escupo bala, humo marihuana Nena habla con tu papá, nena habla con tu mamá Que soy un mareante, que no puedo amarte Que problemas te puedo causar, que contigo yo no puedo estar Que yo escupo bala, humo marihuana Nena habla con tu papá, nena habla con tu mamá Que porque soy del barrio yo no puedo amarte Dice tu padre que yo quiero utilizarte Conmigo yo me quiero casar, aunque tus padres no lo quieran aceptar Mi amor no llores, mirale pa' delante Quiero que tú seas mi chica y no mi amante Dame tu mano, vamos a caminar Aunque tus padres se pongan a nadar Que no puedo amarte Que problemas te puedo causar, si contigo yo no puedo estar Que yo escupo bala, humo marihuana Nena habla con tu papá, nena habla con tu mamá Para que baile la pibita Con el ritmo de carita Los ritmos music, 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 music